Claudia, quisiera saber por favor si la nueva reforma del reglamento de extranjería incluye algún cambio para la renovación de cuenta ajena en cuanto a la duración de estos permisos de 2 a 4 años, sí, sí, incluye un cambio. De hecho, lo acabo de indicar, ¿vale? De que la renovación del permiso de residencia de trabajo por cuenta ajena se va a hacer por 4 años, ¿vale? Entonces, se van a dar esos permisos. Se ha modificado el artículo 72 y dice la renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se hará por un periodo de 4 años, salvo que corresponda a una autorización de residencia de larga duración y permitirá el ejercicio de cualquier actividad en cualquier parte del territorio nacional por cuenta ajena y por cuenta propia. Los efectos de la autorización renovada se van a retrotraer, se retrotraerán al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autorización anterior. Bueno, esto siempre ha sido así. Entonces, si van a hacer este tipo de residencia, se van a renovar por 4 años y va a habilitar para trabajar por cuenta ajena y cuenta propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!